hola que hay que tal amigos como estáis gabón de nori muy bien bueno pues ya veis yo no me suelo prodigar con con esto del vídeo pero esta vez me he decidido son tantas cosas a compartir y vivimos también estos momentos tan tan complicados bueno vamos a probar si queda de una forma excepcional verdad bueno os imaginaréis que esta intervención viene un poco a colación de la polémica suscitada en las redes por mi apoyo a la causa demócrata me quería explicar y si os parece me voy a explicar desde el principio de la humanidad no avanza a la deriva participamos de un plan de un plan maravilloso un plan que nos desborda el plan divino la trama superior esa trama es acercamiento entre los humanos esa trama es amistad cooperación esa trama es armonía es belleza levantar las fronteras esa trama es paz esa trama es ayuda unos y otros esa trama es por supuesto apoyo a los más desfavorecidos y esto va muy muy despacio esto va muy lento esto va muy de a pocos verdad la semilla no se convierte en árbol de un momento y nosotros no nos hemos vuelto adultos tampoco de repente entonces los tiempos de arriba no son los tiempos de aquí abajo entonces hay hay gentes hay movimientos hay grupos hay porciones de humanidad que están apostando por el progreso del plan siquiera de una forma tímida y otros que están frenando este progreso de humanidad que están por el cierre de las fronteras que están por la no cooperación que están por nosotros somos los grandes y vosotros son los pequeños están por la ofensa por la confrontación por la división humana bueno yo creo que quizás para estas alturas ya veis un poco por donde voy a ver el partido demócrata no deja de ser un partido que fortalece este sistema y con respecto a este sistema pues tenemos serias objeciones no deja de ser un sistema este pues individualista un sistema materialista pero dentro de este sistema también pues está brotando también la esperanza entonces tímidamente el partido demócrata apoya estos valores en los que estamos hablando estos valores de cooperación estos valores de solidaridad estos valores de acogida estos valores de integración estos valores de armonización estos valores de vamos juntos estos valores de dar cabida a todas las naciones estos valores de más respeto a la madre tierra entonces por eso estamos apoyando en esos momentos tan decisivos al partido demócrata a ver no somos amigos de polémicas y si hemos dado un paso adelante es porque estamos viviendo un momento muy importante que mañana son las elecciones de los eeuu y nos la jugamos verdad yo no creo en ese de que todos los políticos son iguales yo no creo en que todos los periodistas son iguales sencillamente porque todo ser humano habita una sagrada presencia una real presencia esa real presencia siempre nos invitará a obligar a abrazar estos valores de los cuales hemos hablado hay políticos que han hecho en el pasado un fabuloso bien a la humanidad y en esos momentos hay también políticos que están haciendo un fabuloso bien a la humanidad que son vida en sí mismos y que piensan en el mayor bien para el mayor número de personas estos políticos son aquí ahora sobre la tierra estos políticos son dignos de apoyar a ver los demócratas no colman sus superiores aspiraciones pero en estos momentos suponen ese tímido apoyo sobre todo suponen un freno al retroceso y ese retroceso como bien podéis imaginar lo encarna Trump Donald Trump Donald Trump encarna la continuación de la falta de respeto Donald Trump encarna la continuación de la ofensa de la falta de la verdad Donald Trump encarna el nosotros vamos a ser grandes y a los demás les parta un rayo encarna el nacionalismo sacerrado encarna el cargarse la multilateralidad la cooperación internacional los derechos humanos muy importante Donald Trump encarna es salir de París y los acuerdos de París por el clima nos estamos jugando mucho en esos momentos la madre tierra está viviendo en un momento súper difíciles en los que estos tipos de acuerdos este tipo de consensos internacionales son imprescindibles como imprescindible es el apoyo a los grandes organismos internacionales a ver esto no lo decimos nosotros esto dice la jerarquía esto lo dijo Duy Alkul el maestro tibetano en el año 49 con su apoyo denorado a las Naciones Unidas los grandes organismos internacionales son el germen del futuro gobierno mundial los grandes organismos internacionales los grandes organismos internacionales gozan del plácito del cielo de las grandes almas a ver los organismos internacionales están lastrados de corrupción de burocracia pero de alguna forma también encarnan el nivel de conciencia que que representamos los humanos como es abajo es arriba como es arriba es abajo entonces son imprescindibles aun con todos sus fallos aun con todos sus errores tenemos que salir de nuestra propia cápsula y ponernos en el lugar de los demás la FAO es imprescindible para que muchas personas no se mueran de hambre la UNESCO es imprescindible para llevar las campañas de alfabetización al tercer mundo de la FAO y de la UNESCO se ha salido Trump y el apoyo indudable que suponía el apoyo de la nación más poderosa de la tierra la ONS también es importante las Naciones Unidas por supuesto son importantes todos sus organismos cuestionan a Trump la multilateralidad es muy importante los acordes internacionales Obama con gran esfuerzo llegó a acuerdos con Cuba y con Irán todos sus acuerdos los ha hecho añicos de Donald Trump entonces pero subrayo el tema de la madre tierra de los acuerdos de París todo esto ha hecho agua de borrajas entonces esto es lo que nos estamos jugando tenemos que ponernos en el lugar de la madre a la madre que está deseando abrazar a su hijo en los Estados Unidos a la madre que se encuentra en México que Donald Trump ha apartado de su hijo tenemos que ponernos en el lugar de la persona que ya no goza del de la seguridad social, la sanidad pública ya no puede llamar al dispensario al hospital que con el Obama car podía hacer tenemos que ponernos en manos de las minorías raciales en los Estados Unidos tenemos que ver los hermanos de color que están viendo como Donald Trump está apoyando el supremacismo blanco violento bien pues este es el momento en el que nos encontramos hay momentos en los que hay que dar un paso al frente y hay que decir pues vamos a sellar las puertas en las que se haya el mal y esto ha ocurrido en muchos momentos en la historia evidentemente podemos apoyar por ejemplo a un Winston Churchill que era claramente pro-colonialista podemos no apoyar a De Gaulle que era también pro-colonialista y estaba por el asallaje de las colonias como Argel pero había en el año 1941 había que sellar las puertas donde se hallaba el mal había que sellar las puertas al nazismo y al fascismo y había que apoyar a los gobiernos de Inglaterra y de Francia bien, evidentemente salvando las las grandes diferencias pues hay que sellar las puertas donde se halla el mal el mal es donde se encuentra la conculcación de los derechos humanos la ofensa continua y constante el mal es donde se encuentra la falta de la verdad el mal es donde se encuentra el nosotros seamos grandes y los demás pues se pudran es el nacionalismo es acervado y esto es lo que nos jugamos mañana mañana en los Estados Unidos y normalmente pues un alivio se instalara en nosotros cuando veamos que progresa Donald Trump y perdón que progresa Joe Biden y que Joe Biden será el nuevo inquilino de la Casa Blanca insisto, queremos ir mucho más lejos queremos verdaderamente un sistema alternativo a este sistema capitalista estamos por por una alternativa a este sistema que progrescan las comunidades autónomas las comunidades autosuficientes en que volvamos a la tierra en que nos vivamos como hermanos este no es el sistema al que nosotros aspiramos pero es muy importante apoyar a a los demócratas en estos momentos en los que nos jugamos tanto queremos ir mucho más lejos pero hay que empezar por lo elemental y asegurar hoy por hoy el progreso de los valores que aquí hemos querido compartir bueno pues esto es un poco en líneas generales lo que deseaba compartiros la política no está perdida hay políticos en los que verdaderamente está instalado el deseo de de olvidarse de sí mismos para servir a un bien mayor porque todos, todos los seres humanos estamos habitados por una chispa sagrada por una real presencia por una sagrada divinidad, por una naturaleza superior entonces no hay ningún campo que esté perdido el campo de la política no está perdido el campo de los medios de comunicación no está perdido hay personas que están haciendo una labor preciosa en los medios de comunicación en favor de todos estos valores en favor de la verdad entonces hay plan y hay progreso del plan que este progreso sea tímido este progreso tímido este progreso de muy a poquitos en estos momentos lo encarnan en Estados Unidos partido demócrata muy bien hermanos y hermanos esto es un poco en líneas generales lo que querías compartiros perdón seguimos unidos y unidas en en favor de ese plan seguimos unidos y unidas en favor de la solidaridad internacional en favor de la fraternidad, en favor de los derechos humanos en favor de la madre tierra mila es que el biote, biote, biote gracias de tu corazón gracias de tu corazón gracias